El detonar cohetes altera el sistema nervioso de las mascotas tanto gatos como perros por lo que integrantes de la asociación Gente por los Animales recomienda resguardar a sus mascotas los días en que se presenta la mayor actividad relacionada con la detonación de juegos filotécnicos y evitar así que las mascotas salgan a la calle y sean atropelladas así lo explica Johan Lomeli, vocero de la asociación civil Ante tanto estrés del ruido ellos van a tratar de salir corriendo a como del lugar y lamentablemente cuando no son confinados muchos de estos animalitos terminan en la calle terminan atropellados, terminan muertos, perdidos es algo muy lamentable y con unas simples recomendaciones con estos simples cuidados siguiéndolos este tipo de cosas se pueden evitar El estreno de los cohetes produce un efecto mayor en el oído de los perros y gatos ya que son más sensibles que el del ser humano Recuerden que ellos tienen un oído sumamente sensible, cuatro veces más que lo que es nuestro oído entonces los ruidos les van a afectar el sistema nervioso y la reacción es que van a tratar de escapar, de buscar un refugio y si no lo encuentran van a salir corriendo Las reacciones de las mascotas pueden variar sin que represente un factor preponderante el tamaño del animal ya que depende del grado del susto o desconcierto por tan esteridente sonido como reaccione la mascota Se escapan por igual, normalmente la raza pequeña tiende más a escaparse debido a su tamaño la capacidad de huir, de caber por los espacios, por estos huecos pero depende, también si un perro es de raza grande pero tiene un temperamento muy inquieto y mucha fuerza, vaya, va a romper cualquier lugar siempre hay que estar verificando el lugar donde se les tiene confinados pues que esté lo suficientemente fuerte para que no se escapen Otra recomendación es la colocación de una placa de identificación en la que se imprime la dirección, teléfono e incluso un correo electrónico del dueño del animal Por último, el vocero de Gente por los Animales dijo pueden solicitar mayor información a través de la página genteporosanimales.org en donde pueden consultar información relacionada con el trabajo y cuidado de las mascotas Para Enlace Informativo, Alonso Rodríguez